Derecho al vicio, somos RSCine y nos encontramos en la esquina del mundo, en Costa Salguero para festejar, para disfrutar de la primera Argentina Comic Con 2024, claro que si, del 24 al 26 de mayo, vamos a ver que arrancamos haciendo la ya clásica Espera en la fila, donde vamos a poder entrar después de los Early Access, claro que si, donde nos encontraremos un montón de cosplayers, bastante vicio y muchos más eventillos Arrancamos viendo el stand de Borderlands, donde te puedes sacar un par de fotitos, ahí con tu tequila favorita, claro que si, mientras van ingresando los humanos También tenemos el área de Horror XP, la experiencia horrífica, donde te pueden acuchillar con de todo mientras te compras con tus monstruos, con tus serial killers ad favoritos, claro que si Hay cabezas, hay más caras, hay de todo en Horror XP, incluso hay perros que ladran con de todo Tenemos ahí las caras de Jizo, tenemos, mirá, un zombie reventadísimo por completo, aquel que sale de la matiné después de un fin de semana de pura gira Tenemos también al Fantasmono de Ghostbusters, a la piba de Laro, los pequeños Chukis, toda la familia Chukienta, claro que si, incluso uno que está cortado por la mitad Hay más cositas, a ver, de casas de juegos, claro que si, con diferentes archivos para jugar Y muchas calaveras, muchas máscaras, mucha merca, 100% horrorífica Podemos encontrar un esqueleto de dinosaurio, el rostro de un monstruosaurio Cuernitos para meterlos en tu casa, claro que si Y muchas máscaras, máscaras sangrientas, máscaras horroríficas Claro que si, si puedes hacer de Michael Myers inclusive Y tenemos ahí un, bueno tenemos ahí máscara de látex y la cuenta para que puedan seguir a través de Instagram O de Facebook, para que puedan pedir todo lo que quieran Después nos encontramos con Biteback, que tiene algunas ropiñas geniales Al lado tenemos un local con un montón de merca, más friki, mochilas frikis Poster de tus películas favoritas, ahí hay calcos, ilustraciones Tenemos a Chucky, tenemos a ver que más A ver si está Evil Dead, oh si, está Evil Dead, claro que si Algunas remerillas personalizadas, incluso están las de High School Monster, claro que si Postales, a ver que más, tenemos algunos stickers chiquititos Hay tatuajes también, puedes utilizar alguno de estos para tatuarte Hay fanzines de terror de Monsterium Y a ver que más, la cara del hombre lobo, claro que si Algunas cositas más chiquitillas Y hasta la monja, está la monja, si, claro que si Ah, este era el del Samurai que aparecía en la última película En la última película de la franquicia Pero no tenía una película propia No tenía una película aparte Una ouija para hablar con tu monja favorita Algunas fotillos para, mira, este escenario para sacarte unas fotos tenebrosas está buenísimo Incluso tenés un zombie atado Es Michael Myers, ajá Intenta atacarnos con de todo Y si no, te podés encontrar algunos libros especiales Como este de Federico Monzón Que te cuenta la historia de un San Martín Pero bastante turbina, bastante sobrenatural Además de sus dos libros también ya publicados Que justo en todo este fin de semana O podés pedírselo por sus redes sociales Después tenemos más locales con tazas Diferentes divertazas de tus personajes favoritos Una taza de la monja, creo que sí Para asustar a tu suegra Una taza de Jisoo también O de Annabelle, también toda sangrienta O hay vasos un poquito más copados O vasos un poquito más pops Y pequeñas figuras Que acá tienen el estilo súper retro De los monstruos clásicos Tenés al hombre, al hombre invisible Tenés, si no, figuras más modernas De la monja A ver qué más tenemos por ahí Un Gremlin Tenés los pequeños Gremlins también U otro Chucky más Qué más, qué más, qué más Incluso hay Playmobiles de Ghostbusters Claro que sí Todo 100% licenciado Todo 100% original Tenemos ahí a Beckman Tenemos a todos los cazafantomas más conocidos De la primera generación De la primera franquicia Que de inicio a todo Uff, tenemos al ETE Un peluche de ETE Gigantesco, tamaño real Y máscaras calaveroicas Mira aquí nos encontramos A Batman En medio del stand de tornados Y acá te puedes sacar fotos Con tus famosos favoritos Pero vamos a meternos en el tornado Con de todo Es el stand de Warner Bros Este de tornado No sé si esta nueva remake Uy, mira cómo salimos volando No sé si la nueva remake está buenísima o no Tendremos que verla próximamente Y dónde está el stand de Netflix ¿Dónde está el stand de Disney? Bueno, nos encontramos Ropita de 47 Street De tus Bueno, de tus criaturas favoritas Claro que sí De Hello Kitty ¿Y qué más que más tenemos por acá? El área de comidas Donde podés pedir Okinomiyaki Claro que sí Algunas recetas japonesitas Por acá Para ir calentando la panza Si no ¿Eh? Paella Hay paella acá adentro No, es comida coreana Es comida vegetariana Tienes algunas galletitas ahí Bastante tiernas Y qué más, qué más, qué más El área del Kawaii Club Café En el área del Kawaii Club Café Tienes algunas Bueno, más galletitas De Hello Kitty Están buenísimos Algunos muffins Y seguimos al lado Que nos encontramos Hay humanos Hay NPCs Cocinando Con de todo Y de este lado Nos encontramos con Koyaki Claro que sí Que tiene su propia tienda Para que pidas Todo tu Koyaki favorito Entonces hay los peces Los peces rellenos De diferentes sabores Algunos son de Los Red Beans Bien classicardos Los cocinan ahí mismo Esta área está vacía Está vacía Así que no, no, no Podemos ver Pero bueno Te podés encontrar Unos Tés de Bubble O unos Tés de Burbujas Bien asiáticos Mirá ahí Tenemos una pequeña imagen Parece café Pero es té Y el classicardo De las hamburguesas Con papas Con cheddar El precio De un Burger King Claro que sí Pero Pero Acá empieza La merca buena Acá empieza La merluza Tenemos Los pequeños llaveros De todas tus series Favoritas Algunos patitos Pero no son patitos Cualquiera Son los patitos De la cabeza Que tienen diferentes formas De tus personajes favoritos Tenemos algunas tazas De esos par Tenemos muchos parches Para tus mochilas domingueras Y que más A ver A ver A ver Que nos encontramos Cartas de Pokémon Doradas Plateadas Multicolores Migras De todo tipo Hay latitas también Y empiezan a haber Llaveros ya A ver Cartas de Yu-Gi-Oh también Algunas medidas de Ojo ojo De Alejo y Valentina Remeras de Deadpool Uff Mirá lo que es eso Remeras de todo tipo Para el Friki Y los pines Que tienen que acompañar A tu mochila Friki A tu moral Otaku Y acá Mirá nos agarró Rafael Nos agarró Rafael De las tortugas Niñas Nos vamos a acompañarlo Atacar A la mano Atacarlo a Shredder Claro que sí Empieza Empieza con sus Pasos prohibidos Recordá que podés Contratarlo Para tus fiestas Al 1123 Tenés ahí el número Ponele pausa Ponele pausa Para saber el número Para contratarlo En tus fiestas También nos encontramos Acá con mercenarios De todo tipo Completamente armados Armados Para que te lleves Lo que seas ¿Qué es lo que te vas a llevar En la Comic Con? Muchos clientes Porque soy el dueño Del stand Así que Directamente vengan O les dispararán Y este local Está lleno de cositas Muy geniales Gorilla Games Tiene por ejemplo El gabinete Que estás buscando La Switch Que estás buscando Juegos para Play 4 Junto con La Play 5 De Spider-Man 2 Si Si querés alguna consola Que ya venga con un juego Puedes pedirlo acá Y muchas figurillas Ahí En un estilo de 8 bits Copa de niños Para acompañar Tu gabinete favorito Para acompañar Tu escritorio gamer Tiene personajes De Harry Potter De videojuegos clásicos Mira Estos televisores Ahí Completamente Personalizados Están bárbaros Muchos juegos Ahí sueltos Tiene de Switch Jeje La consola arcade Que estás buscando Más televisorcitos Super copados Y más De todos los modelos De todos los modelos Y vamos a escuchar Porque Tiene algo que decirte Mañana va a haber Torneo de Watson El sábado ¿Desde qué horario? No lo sabemos Porque tenemos que ver Bien el cronograma Pero Sábado Y domingo Kill Race De Warzone Y se pueden llevar Un montón de premios Así que vengan Temprano Directamente Viciando Para el Warzone Y seguimos Con el área De peluchines Que están Completamente Monísimos Claro que sí Tenés todo Metés My Melody Oh por Dios Tenés a Curumén Tenés a Curumén Sabías que Hace mucho tiempo Siempre Señé que Puedes encontrarme Con Curumén Pero bueno Tenemos que dejarla Para poder Seguir viendo Patitos Patitos Personalizados De One Piece Patitos Punk Patitos Con diferentes gorritas Con moños Hay algunos Que son coquets Ahí tenés la página Para poder seguirlos Y pedir tus peluches favoritos Hay peluches de Digital Circus Hay mirada La Pol Tenés ahí La Roll 34 Más favorita De este año A ver que más tenemos Algunos de Las Noches de Freddy's Muchos de Sonic Tenés a los Kirby's De todas las evoluciones Y hay varios De South Park Tenés ahí Tenés también De Hora de Aventura De Pokémon Para elegir A ver que nos encontramos Al costado Unos Power Rangers También puede ser Algunos peluchines De Dragon Ball Algunos peluchines De Anime Y tenés la pequeña Bluey La pequeña Bluey Que muchos sabrán Es una perrita Supercopada Junto con varios Pokémon De diferentes Diferentes colecciones Ahí tenés Diferentes generaciones Como Bullpicks La tenés de Hielo Tenés ahí Un Charizard Muchos Pikachu Claro que sí Y en Big Life Mirá lo que nos encontramos Toda la merca Tipos vasos Tipos latas especiales Que podés encontrarte En varios cines Cuando se estrenan Estas películas Tenés ahí Algunas de De la AFA Algunos de los Minions Todas de películas anteriores Claro que sí Algunos vasitos De Pokémon Ahí tenés De los Juegos del Hambre Tenés incluso De la película De Willy Wonka De la Mujer Maravilla Del 84 Y que más Tenemos por ahí Algunos de Rápido y Furioso Y de Jurassic World Y si no Y si no Mirá Algunos que ni salieron acá Pero ahora Pero ahora Ahora mirá lo que es esto Pusieron Pusieron Una réplica De Delecto 1 De los Ghostbusters Para que puedas Sacarte fotos Con ellos Solamente Vamos a ver A lo largo De esta jornada Muchos cosplayers De los Cazafantasmas Capaz Algunos de los Cazafantasmas Nuevos Capaz Algunos de los Cazafantasmas De la última generación Pero Siempre Queremos Buscar A los Classicardos A ver Adentro Recuerden que El Ecto 0 1 El Ecto 1 Está hecho Para que puedas Llevarte Para que sea Una ambulancia Realmente Pero ellos Meten todo el equipo Para atrapar Fantasmas Con sus rayos De botones Mirá Ahí se nos cruzó Un fantasma A ver si podemos Esquivar Este fantasma Porque Nosotros no tenemos La mochila Nuclear Para poder Atacarlos Y de este lado Aparece pegajoso Aparece pegajoso En el vidrio Claro que sí Que locura Me lo llevaría a casa Tendría que Arrancar la puerta Conseguir la llave O hacer ese corte Que hacían antes Pero bueno Pasamos al área De Kazuku Store A ver que nos encontramos Muchas figurillas especiales Hay muchos Muchos Ahí Cuerpito Cabezas Cascos De Star Wars Tienes un bombarde Gigantesco Algunas waifus Mirá Tener sala de coso Más waifulinas Y Vegeta Todo color Claro que sí Lo tenés al caballero de Pisces La esfera del dragón Super gigante De la Mech Tenés a Saga Y el área de los artistas Nos encontramos con Ciruelo El señor de los dragones Comiéndose un sandwich Empezando a dibujar Pero para que conozcan En Argentina Siempre podemos encontrarnos Los últimos libritos Los posters De Ciruelo Un artista De pura dragonería Total Tenés ahí sus posters Para poder sacar O las últimas Mirá Las últimas ediciones De sus libros Que están bastante Buenardos Que salieron Totalmente Todos juntos El año pasado Puede estar dibujando Puede estar pidiéndose Un tostado Claro que sí Pero mirá Lo que es esta edición De hadas y dragones En tapadura Hay otra de Ciruelo Acá De Más cositas de dragones Que lo está presentando Así que Puedes venirte Y pedirle Algunas de estas Reimpresiones originales Y si no Si querés vicio de cartas Las encontramos en Arcadia Store Con las últimas Latas de Pokémon Mirá Que buen están Que pusieron Hay latas chiquititas Hay latas especiales Hay las cajitas De 151 De Pokémon O si no Tiene cartas sueltas Las cartas sueltas De todas las rarezas Muchas brillantes Claro que sí A ver si nos encontramos Una Gardevoir Por acá O alguna De tipo oscuridad Que esté copada Si no Tienes los diferentes Sobrecitos Para pedir Tienes Obsidiana Flames Tienes esos Que tienen las cartas gigantes Tienes tu cuaderno Para coleccionar O incluso A Miburumis De tus Pokémon favoritos Incluso hay De otros personajes De otras franquicias Acá ya nos encontramos Con otra Tan Que tiene Puras figuras Algunas Tienes Algunos Funquillos Especiales Tienes Algunos De Oh ese Button Está buenísimo Pero tenés Figuras como De Ren y Stimpy Personajes De Ren y Stimpy O sea Donde podés Encontrar Todo esto A ver que más Algunos De los Looney Tunes Los más Clasicardos Tienes Incluso Con diferentes Trajes A box Ese está Buenísimo El diablo De De Flanders Algunos De más Sin shares Mecha total No Está bueno Ese Homero Del espacio También Homero Astronauta Algunos A ver The Master of the Universe Vegeta Super Saiyan También Clasicardo El Pato Lucas A ver Si tenés A Elmer Box Money Vestido Como te gusta Claro que sí Y Warcraft También tienen Algunas figurillas Completas A ver que más Hay más De los Looney Tunes Con diferentes nombres Incluso un Alf Completamente tapado Las últimas Cajas De Echi no Kushi De Dragon Ball A ver que más Y Algunos De De los Simpsons Están buenos A ver dos Porque tienen Muchos skins Este de Fullmetal Alchemist Con todas las caras No te puede faltar A ver que más De las torduas Ninjas Los tenías A varios villanos Y Todo eso Pero bueno Ahora Ahora nos encontramos En OVNI En el área De OVNI A ver si tiene Alguna novedad Pero es gigantesco Pusieron Una comiquería Entera Dentro de la Comic Con Ahí lo tenemos A Batman Tienes Varios tomitos Antiguos De Universo De Marvel De Spider-Man A ver Lo último De Preacher Ángel de la Muerte Episodio 2 Los Batman Del Futuro A ver que más Nightwing También La Mujer Maravilla De Aquaman Algunos tomazos De Superman Que están saliendo Con de todo Batman y Robin Tienes Batman De la colección De los 80 años Algunos tomitos Como Fronhell Son cómics apartes Ah y acá Los de Ciruelo Tiene también Los de Ciruelo Y el Eternauta Está distribuyendo También mangas Como los de Solitar A ver que más Otros manguitas Más de Batman Del All Star También Batman Detective Y una Gatubela Va a estar acá Justo Custodiando De que no haya Ningún Joker Llevándose sus cómics Sin pagar Hay mucho de Flash Por lo visto Los mangas De Vinland Saga Que están saliendo De a poco Las reimpresiones Atom también Que está bárbaro Ya lo tiene completo Atom Y Oriente Que está saliendo Junto con Varias más Pero bueno Llegamos al área De Keion Y el Gentai Que estás vendiendo Ahora mismo Kemuri Así que si te gusta Keion o Gentai Puedes preguntarle A Kemuri Pero están los dos acá Siendo distribuyos Por Omnipress Junto con otros Mangas de España O algunos cómics Especiales también Españoles Como los de los Power Rangers Varios copados Incluso tiene los libros De Mike Crack O sea Que onda Y los cazafantamas Aparecieron Con de todo Para atrapar Fantasmones En la Comic Con Pero bueno Acá al costado Te encontrarás también Un Mandaloriano Y el área de Arcade Acá nos pusimos A viciar un rato total Pero tuvimos que esperar A que este chavo Nardo Estuviese ganándole Un par de partiditas Este es el clásico Del Marvel vs Capcom 2 Claro que si Con personajes como Wolverine O Cíclope De los X-Men Claro que si Acá estuvimos un largo rato Jugando Pero bastante copado Y obviamente Hay un área De recuerdo Para Hugo Pratt Acá nos cuenta Un poco sobre sus inicios Acá nos cuenta Un poco sobre Cómo terminaría dibujando Y siendo parte De la historia Del Comic Mundial Claro que si Nos habla un poco Sobre su familia Sobre sus viajes Sobre sus deseos Y tenemos Algunos cuadritos Que están hechos por él Y otros hechos Por otros artistas Desde diferentes Tipos de dibujos Desde diferentes Tipos de Entintado Lo podemos encontrar A sus personajes Más icónicos Claro que si Pero está buenísimo Que lo hayan puesto En el centro De la Comic Con Como para que uno Pueda entrar Verlo tranquilamente De una forma espaciosa Lo que si No sé si Llegó a ver Algún cosplayer De sus personajes No sé si llegó Después A ver algo especial Pero como homenaje Está bastante bárbaro Tenés ahí Algunas viñetas Originales Por ejemplo Está totalmente Enmarcado Todo esto salía Antes de la impresión Y tenés acá Otros Otros que son ya Hechos por otros Artistas También Que obviamente Lo homenajean Algunos son bocetos Miralo Y nos encontramos Con el Batman Del futuro Y un Superman Que vinieron Directamente Desde Perú El Batman Del futuro Ahí le dice Dale Danos cositas Mientras lo grabamos Y nos dio Un caramelo De chicha Muchas gracias Hermano de Perú Que se hizo largo viaje Para venir de invitado A la Comic Con Vendiendo algunas ahí Algunas fotografías Especiales O exclusivas De este eventazo También nos encontramos En el stand De Cosplay Con Claro que sí Con Sophie Valentine Que podés seguirla En sus redes La genia Vende stickers Vende fotos Siempre está en todos los eventos Es la cosplayer Más conocida De todo el país De toda Argentina Sophie Valentine La vas a encontrar Con años De carreras Haciendo cosplay Entonces hay personajes Por ejemplo De Nier Automata De la Princesa Peach La tenés haciendo De personajes De jueguitos De arcades Y de tus Bueno obviamente De tus juego Y de tus Más queribles Y aparecen más cosplayers Dándolo todo Por ejemplo A Speedhead cosplay La podés encontrar También en sus redes Con toda la merca Que vende Mira tiene stickers Que están bárbaros Spider Punk De así para este momento Ahora sí Te voy a aniquilar Bueno me atreviste Voy a aniquilando a mí Pero seguimos obviamente En el área De cosplay Y nos encontramos ahí Al de Alejo y Valentina Y también el área De Cinemark Store Que vende toda la merca La merca que podés encontrar En los cines Espadas láser A ver que más nos encontramos Algunas estatuillas De Star Wars Tenés peluchones gigantescos De los Avengers Algunos de Disney Bastante exclusivos De sus aniversarios Y más latitas Chiquititas Más vasitos Y mirá Estatuas que muestran El trasero El trasero De los personajes Más icónicos De Disney Y de los que compró De Marvel Y algunos peluchones gigantescos También de Bob Esponja Bob Patrol Tienes vasos Vasos de Garfield Pochoclos Cerraditos Y más en el área De Cinemark Y con Sculpt Land Nos encontramos Figuras 3D De todo tipo A ver que tenemos Por acá Wow Está buenísimo De Crow Tenés Si no Figuras más normales Tenés rostros De Predadores Hubos de He-Man Si o demás A ver Algunos Vengadores Tenés a McFly A ver Y al lado Tenemos un Deadpool Un Deadpool Que es igual a nosotros Y Constantine Que estás haciendo Acá Constantine No te habíamos Encerrado Una trimensión Aja Tenemos que escapar De su universo Y si no Podemos ser Oh Esto es rarísimo Los cascos de Iron Man De War Machine Casco de Blue Beetle La película que no vio nadie Y De Robocop ¿Eh? Eh ¿Qué pasó con nuestra cabeza? Salió rodando Lo metieron en esta vitrina Y hay otra cabeza más Son cabezas multiversales De los Spider-Mans Y podés comprar estos cascos Para tu cosplay Como De Wolverine Y de Deadpool Y si no Volvemos al área De Tess Desde Matcha En esta ocasión Para tomar Un tecito Super dulce O seguir Picateando Con diferentes hamburguesas Y acá Del otro lado De la Comic Con Nos encontramos Más figurillas Más geniales De diferentes tamaños Nunca El abuelo de Freezer También nuestro roji musculoso era lo más y acá tenemos otro trasero de vegeta claro que sí al lado de tron super poderoso el broly que mira se está levantando a las celer bones y los capos de jujutsu keisen junto con algunos genlongs dorados y este es el poringa el poringa gigantesco junto con más figuras de dragon ball super geniales o no pequeño chuki y de fondo tenemos el stand de egon que viene a maquinear con de todo con todo el vicio de los juegos más populares o no kakashi que lee hentai y si tenemos un kakashi que está custodiando el área de this is feliz navidad en this is feliz navidad tenés ropa de todo tipo para tus geeky favoritos a precios a precios bueno de this is feliz navidad pero está bueno tenés medias de naruto comiendo ramen o más a ver nos encontramos acá en un área de figuras 3d están bárbaros todas pintadas a manos son una locura total 3 ahí el batman que ríe algunos macho que titos de pokemon y si no lo puedes pedir en m y c 3d diferentes modelos todos personalizados o algunos ya hechos si no mira este pequeño grud y si no vamos al área donde está un vender esperándote con algunos algunas algunos bolsillos sorpresas unos orecitos sorpresas en 3d también venden remeras venden máscaras de spawn de venom mira esa cara de xenlong oscuro va el rojizo máscaras como la de destro que está buenísimo otra cabeza del pool que le están pasando a los de por multiversales en es volver store tenés a mira lo que son esos macizos tan tremendísimos esto ya es para el que lo tiene todo y quiere tener ahí algunos decorativos poderosos en su casa y más abajo a ver tenés cositas más chiquititas sino un pequeño un pequeño forbi y todo a ver más más que nos encontramos más vicio de anime a ver veamos algunas figurillas especiales hay más chiquitines por acá o esos de macros los macros tan tremendísimos hace mucho que no había de esos pero así hay pequeños pikachus hay pequeños pequeños cosos de one piece y acá viene la marca buena acá tenemos los diferentes portátiles que han venido con para emularlo todo absolutamente todo te estimulan estos portátiles y tienen diferentes modelitos si no ya tenés algunos más para meterlo directamente tu tele y acá hubo acá si tenemos un montón de cositas de suyo más o sobres todos originales para el que quiera empezar a jugar tenés algunas cosas de speed duels de gx que empiezan a salir cartas antiguas en este nuevo formato de juegos a ver si tiene algo de rush duels tenés las latas milenarias y diferentes folios pero vamos a seguir cuchicheando por acá vamos a seguir buscando más merca en este mega evento en esta argentina com con tenemos por ejemplo ahí varias figurillas pero acá ya me tiró de todo y los invitados tienen un área especial para que todo el mundo pueda reunirse y escucharlo sin que estén amontonándose sin que se estén apretando con de todo a lo largo de este fin de semana y en el área de dibujantes nos encontramos a sebastián cast haciendo caricaturas en vivo claro que sí y puedes comprarle varias hechas también tenemos el área de fernando bis que no apareció pero está toda su merca de república gada de confesión confusión de bondes cars y algunos stickers personalizados también tenemos el área de urrutia a los capos que vienen con toda su merca con todos sus posters originales con los personajes favoritos del fandom también tienen stickers chiquititos para que puedas pegar con de todo su arte también nos encontramos acá más posters de más artistas tenemos a blinka tenemos ahí varios libros completamente firmados uff están buenísimos esos dibujazos pines magic head también apareció lea caballero que no apareció que tenemos que despedirnos de él que no se encuentra entre nosotros pero si se encuentra su stand con toda su merca para que recordemos al gran lea caballero ahí tienes algunos póster de supercampeones de jugadores de argentina sino de sus últimos trabajos luciano giraldés también apareció con tiempo cool con cultura pop y muchos muchos de sus artes completamente posterizados para la eternidad y juego de cartas que está buenísimo cartas que vienen con cada una de sus obras palo rey aparece también con blood in symphony también con spinneret y con varias de sus postercitos mira lo que hace con esa portada de dragon ball es buenísimo de la maga oscura es lo más el isno elia sequeira la rompen pero lo que es ese exodia y vamos al área de macken's donde puedes jugar para ganarte unas papas fritas o perder como nosotros después salvador sanz aparece nuevamente con su increíble arte y hay más artistas claro que sí esta área para sacarse fotos con los fanáticos de la legión de garrison argentina es lo más y apareció nuevamente hibrea hibrea viene con diferentes merquillas o sea con todo su gran catálogo de siempre pero tiene algún descuento tiene lo especial tiene un 15% descuento si estás comprando con diferentes tarjetas claro que sí así que puedes completar colecciones ahí en hebrea preguntar a esos chicos tirar un pochoclo y ellos te van a dar un descuento nos vamos terminando este eventazo claro que sí respondido preguntas con el stand de radio disney claro que sí no somos ese pibardo pero nos vamos yendo como es cumpliendo una hamburguesa no lo sabemos pero siempre yéndonos derechito al precio y